Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy venimos con la previa de la Sociedad Deportiva Ponce Radina, Real Zaragoza ¡Comenzamos! Ya estamos aquí y esta tarde noche a las 8 y media vuelve a jugar el Real Zaragoza, en este caso el Liga después de la eliminatoria coopera del Día de Reyes y juega frente a la Ponce Radina, un equipo que ahora veremos pero que llega muy muy bien, que está haciendo un inicio muy bueno y antes de nada decir que lo emitirán tanto en Gol Televisión como en Aragón Televisión, que no sabemos por qué coge los derechos de este partido, que ya es en abierto pero bueno, así por lo menos podremos disfrutar de él en HD Sí, eso es verdad, porque la verdad es que en Gol se ve bastante mal Antes de nada hay que decir que os suscribáis al canal porque siempre lo decimos al final del vídeo y nos hemos dado cuenta que si lo decimos al principio hacéis más caso, entonces pues lo vamos a decir ahora en algunos vídeos al principio suscribíos al canal, dejad un like en el vídeo y empezamos ya con una previa de un partido de dos equipos que vienen en una forma bastante mala de hecho los dos llevan un mes sin ganar y un encuentro que en el partido de ida ya finalizó en empate de hecho si quieres vamos a empezar ya a ver cosas que tenemos por aquí preparadas ahí veis el resultado del encuentro de ida uno a uno por el Real Zaragoza Marco Bada de penalti y por la Ponferradina que se adelantó en el marcador Marco Cristian Rodríguez una Ponferradina que recupera jugadores respecto a las últimas jornadas sobre todo dos muy importantes como es el portero Amir Abdezadeh el iraní y el lateral izquierdo Río Reina que el año pasado allí en Ponferrada ya dejó dos asistencias de córner frente al Real Zaragoza sí, una Ponfe que viene de un gran partido frente al español en Copa en el que cae en penaltis o sea, muy bien luego también viene de una derrota frente al Oviedo 2-0 de empate frente a la Morevieta y ya hay mejores resultados pero bueno, aún así una Ponferradina que a día de hoy se encuentra quinta en la clasificación con 37 puntos es decir, puestos de playoff muy muy bien y que no le va a poner las cosas nada fáciles al Real Zaragoza los dos equipos llegan con bastantes bajas también sobre todo la Ponferradina, la de Copete que suele ser fijo en el centro de la zaga junto a Pascanu y la de Naranjo que está siendo uno de los jugadores revelación de esta primera vuelta en la Liga Smart Bank bueno, como todo el equipo en realidad de la Ponfe aunque ahora lleve una racha mala su primera vuelta ha sido muy muy buena sí, es verdad es verdad que respecto al partido de Copa del otro día hay que decir que la Ponfe jugó con bastantes jugadores titulares de hecho, sus dos puntas tanto Yuri como Sergi Enric acabaron con molestias el partido aunque no deberían tener problemas para jugar hoy de inicio veremos a ver qué pasa y respecto al Real Zaragoza ahí veis la convocatoria y bastantes cambios bastantes cambios porque hay bastantes bajas en el equipo es verdad hay muchas novedades en esta convocatoria si quieres vamos analizándolo puesto por puesto en portería bueno, sí que es verdad que entra Miguel Ángel pero da igual porque entra como tercer portero tenemos a Cristian y a Ratón luego en defensa también bueno, la novedad de siempre de Vigaray que sigue con lesión pero claro, se une francés que recordad que es positivo por COVID bueno, en realidad Real Zaragoza no lo ha dicho como tal pero lo es y por tanto vamos a ver algún cambio y la de Clemente que ayer se anunció que va cedido a la Real exacto que bueno, en esta operación que sabéis que nosotros no estamos muy conformes con ella si queréis saber más al respecto podéis seguirnos en Twitter porque allí pusimos varios comentarios al respecto tanto un hilo como un comentario ya sobre la operación que finalmente lo llaman cesión pero de cesión yo creo que tiene más bien poco sí pero bueno, si no ya lo trataremos en otro vídeo que a lo mejor analizan el mercado de invierno en mayor profundidad cuando analicemos a Torrecilla cómo ha actuado correcto hablaremos de ello y entra luego como novedad sí, el central del filial recién llegado al filial esta temporada por cierto, no sé yo la verdad que no le tengo muy visto me sorprende que haya pasado tan por encima a Javier Hernández que llevaba ya un año y medio en dinámica del primer equipo que el año pasado entraba en casi todas las convocatorias y jugó en Copa jugó, pero aunque no jugaran partidos iba a muchos partidos de liga sí, y no lo hacía mal a mí, no lo sé no he visto a este chico igual luego es realmente muy bueno pero me sorprende también siguen fuera de la lista Nanomesa que sigue lesionado bueno intuimos que sigue lesionado porque como el Real Zaragoza sigue con ese oscultismo que no o sea no nos dice lo que les pasa a los jugadores vuelve Nieto en defensa también que no lo hemos comentado vuelve Nieto Javier Ross sigue fuera por decisión técnica Bada recordad que fue expulsado en Miranda y luego Ibeke Mellazón que a priori son los otros dos casos de COVID junto a francés por cierto Bada también parece que es positivo y por eso es que se quedó fuera en Copa que en Copa sí que podía jugar la expulsión la acarreaba este fin de semana exacto entran desde el filial también además de los ya nombrados Miguel Ángel y luego Vaquero y Puche que siguen respecto a la convocatoria del otro día en Copa y vuelve Nieto como comentaba Carmen a la convocatoria y luego tendremos que hablar de la alineación porque va a haber debate va a haber debate porque yo he visto en algún sitio ya que prevén una alineación con tres centrales con Nieto de central yo no digo más mira ayer lo estuvimos hablando entre nosotros antes de pasar a nuestras apuestas si quieres lo comentamos porque Jim lleva dos partidos consecutivos jugando con tres centrales en Liga y en Copa y si quiere seguir así con esa formación la única opción que le queda es esa meter a Nieto como central izquierdo y así poner a Jair como central centro y a Lluís como central derecho aún así yo creo que Nieto lo que ha jugado lo ha jugado bastante regular hay que ser honestos y más todavía yo creo que jugaría peor aún si lo metes en una posición que no es la suya mira yo solo voy a decir una cosa solo voy a decir una cosa y porque es un tema con el que no me quiero cabrear no me faltaría otra no me faltaría otra que después de llevarle pidiendo a Jim toda la primera vuelta que jugase con tres centrales hoy que no está francés y ahora que nos hemos quitado a Clemente empecemos a jugar con tres centrales totalmente no me faltaría otra ya te lo digo pero bueno vamos a pasar a nuestra alineación o a la alineación que pensamos nosotros que va a salir hoy Cristian Álvarez en portería defensa de cuatro con Gámez y Chavarría que son fijos esos laterales y Lluís y Jair en el centro de la zaga tiramos de lo que hay de lo que hay en el centro del campo tengo más dudas porque yo creo que Francho es el el único fijo que hay para el día de hoy y no me extrañaría no me extrañaría cuidado aquí ver a Petro Villaguaras juntos hoy en el once junto a Francho por cierto lo hemos pasado un poco de largo también y Bekeme no está recordad que y Bekeme no está sino yo creo que podría tener participación se nos ha olvidado antes comentarlo en la convocatoria pero sí yo creo que un poco tirando de lo que suele hacer Jim los que jugaron contra Sevilla de titular creo que no tienen muchas opciones de ser titular hoy en referencia al centro del campo entonces tiraríamos por Eguaras en detrimento de Petrovic claro luego yo creo que el fijo 100% es Francho sí y ese tercer puesto en el centro del campo es un poco el que nos deja muchas dudas sí yo creo que bueno no sé es que si te mete Adrián de repente nuestra apuesta es un 4-2-3-1 con Bermejo de enganche porque pero ya no por otra cosa sino porque es que no hay no hay más no hay más o sea solo está Adrián que entraría también ahí como enganche o Giannis que dudamos mucho que lo ponga yo creo que ese puesto está entre Bermejo y Adrián es que es así no hay más claro entonces por eso digo que no me sorprendería ver un doble pivote con Eguaras y Petrovic o incluso Eguaras un poco más por delante y Francho con desplegándose más hacia el ataque puede ser no lo sé yo a priori creo que entre comillas jugar con Eguaras Francho y Bermejo o Petrovic Francho-Bermejo sería lo normal para Jim por cierto las últimas veces que hemos visto a Bermejo lo hemos visto también en el centro del campo que era una cosa que nunca había sucedido tanto en la temporada pasada como esta Bermejo siempre partía de ese extremo derecho pero llevamos ya varios partidos en los que Bermejo ocupa esa posición de centrocampista quizá Jim ve la falta que tiene de centrocampista pues ahora mismo con las bajas también ya consabías como puede ser Dibekeme pero ve esa fragilidad en esa zona del centro del campo y por eso ha tirado estos últimos partidos por ponerlo ahí para ver qué tal sí a ver es que claro ahora estaba pensando que hoy sería buen partido hoy sería una buena oportunidad precisamente para si estuviese Clemente o si estuviese francés meter esa defensa de tres con Eguaras y Francho en doble pivote y los tres de arriba porque hoy precisamente tienes los problemas pero espero que no meta defensa de tres de verdad lo digo porque además de colocar un futbolista fuera de su sitio no le estás quitando el sitio a otro que podría jugar y podría hacerlo bien entonces vamos a ver porque si de verdad juega Bermejo ahí donde lo colocamos nosotros que es por dentro quiero verle porque es que no lo hemos visto en esas posiciones con continuidad yo creo que lo puede hacer bien mejor que en el otro sitio pero y luego arriba hemos colocado a los tres que hay que parece que cuentan para Jim directamente o sea sin más sí sí es que literalmente no hay más la única opción pues eso que Bermejo jugar arriba y entrar Adrián pero es que a priori yo creo que Borja saldrá seguro de inicio además más que merecido es que estuviera quien estuviera yo creo que tendría que salir de inicio Álvaro por supuesto también ella es titular indiscutible y más todavía sin ostazón y yo creo que Narváez pues sí tendrá que repetir de nuevo sí es que es lo que hablamos ya y desde el banquillo tenemos a Giannis y tenemos a Puchek es que no hay más o sea es que realmente y hemos visto que a mí Giannis de verdad que me gustaría darle una oportunidad porque el otro día vimos que tiene detalles de que tiene cosas o sea no voy a decir que sea Maradona pero que puede aportar cosas y Puchek igual el otro día sale y desequilibra o sea para mí los dos salieron y se ganaron la oportunidad de volver a salir días como hoy que tienes tantas bajas claro entonces vamos a ver vamos a ver que decide Jim de inicio y vamos a ver que decide durante el transcurso del encuentro que ya estamos viendo bueno llevamos prácticamente toda la temporada viendo que ese es uno de los debes de Jim el transcurso del encuentro y los cambios totalmente es que últimamente los cambios no están aportando nada claro así que nada chicos deciros que hoy salvo novedad de última ahora no estaremos en directo podéis ver como estamos estamos bastante estropeados y salvo novedad no estaremos en directo lo que sí que habrá será vídeo pospartido vale analizando el encuentro ya sabéis pues una media horita después de que finalice el encuentro así que os esperamos a todos esta tarde comentad este vídeo dejad like suscribíos como os hemos dicho al principio podéis poner la porra de como pensáis que va a quedar el Real Zaragoza y os la podéis jugar incluso con goleadores porque no y nos vemos esta tarde con un vídeo nuevo chao chau 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 chau